Vamos en otro recorrido, estamos aquí en la calle Ferrocarril del mismo municipio de Cerro Azul. Con este sol tan rico que tenemos aquí en el municipio, ya ahorita está la famosa canícula que está ahorita en estos meses. Ahorita vamos pasando el jardín de niños Antonio Castro. Vamos a pasar el Oxxo, estas fueron una de las casas que estaban desde su fundación de nuestro municipio. Vamos a entrar a lo que es el centro y vamos a pasar donde es el parque. ¿Se acuerdan del parque? El parque que la mayoría de nosotros en nuestra juventud veníamos todos los domingos a dar la vuelta que estemos en la iglesia. Miren el parque, ahorita hay vendedores ambulantes. El parque primero de mayo donde era una tradición venir todos los domingos a dar el rol. Aquí tenemos Coppel, aquí tenemos Coppel, seguimos con el parque, como ha cambiado. Tiene otras decoraciones que no van, pero la curroja mexicana, la famosa curroja mexicana. Esta es una de las casas igual antiguas que ya fue derrumbada. Los bomberos, miren los famosos bomberos de Pemex y la famosísima Glorieta de Cerro Azul. El monumento a Hidalgo, miren el monumento a Hidalgo. Vamos rumbo para la curva, bueno no la curva, la ceiba. Vamos a pasar donde es la escuela Juana de Arco. Estamos por pasar la escuela Juana de Arco, la escuela primaria Juana de Arco, miren. La escuela primaria Juana de Arco. Siguiendo nuestro recorrido, pasaremos donde era el famosísimo local donde estaba la Peña Fiera. Miren. ¿Se acuerdan de este local? Las tortas de los cedros. Estamos por pasar Soriana. Soriana. Una de las ciudades departamentales de aquí del municipio. Y también estamos por pasar en el famosísimo Gimnasio Hércules. Hasta luego amiguitos. Seguiremos enseñando parte de nuestro bello Cerro Azul. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente jueves. Bendiciones para todos.